Buenos días, pues nada, son las nueve menos veinte y ya me voy a lo del médico de José. Tenemos ahora a las nueve y diez, así que a ver... A ver si hay suerte. Bueno, suerte a ver qué me dicen. Es aquí al lado, en sueca, y voy a ir por toda la parte de atrás porque como ahora van los nenes al cole, todo el pueblo, en mitad del pueblo hay un par de colegios. Y entonces hay atasco monumental entre, claro, los paso de cebra para que los niños pasen, que es lo normal, y los papás que van en coche, pues por lo que sea, por el motivo que sea, pues se montan unos pibotes ahí que no veas. Entonces prefiero irme por aquí por detrás, que tengo que ir primero hacia atrás y luego coger el camino. Me parece que en Dinamarca los stops y los cedas no existen y el camión del agua no fastidies. Bueno, pero va rapidito. ¿Qué es lo que digo? Que hay servicios como, por ejemplo, esto, tirar agua en las calles, que podrían hacerse después de estas horas. Porque, claro, a estas horas, bueno, que están regando los árboles. Se podrían regar los árboles o lo que fuera, o limpiar lo que sea que está haciendo el chico con el agua. Está limpiando las aceras con agua. A ver, que se ha movido para que pueda pasar. Gracias, Majo. Está limpiando las aceras. No pueden limpiar las aceras a otras horas, ahora las dejan mojadas. Pasan los chiquillos con las mochilas. Digo yo que hay horas al día para hacer eso. Pues lo hacen a las 9 menos cuarto, que es cuando pasan todos los nenes con las mochilas, todos los papás con los coches. No sé, no. Hay cosas que, como el otro día, la máquina que va barriendo. Lo mismo, a las 9 menos cuarto de la mañana, iba la barredora esta que va muy despacito. Pues si llega un papá que sale un poquillo justo del colegio, ese ya no llega, llega tarde. Y yo creo que hay horas al día, por lo menos para según qué zonas hacer según qué trabajos. Que si no lo hiciera, luego nos quejaríamos de que está todo sucio. Porque somos así, la raza humana. Somos así. Nos quejamos por naturaleza. Pero bueno. Bueno, me he maquillado un poquillo. ¿Qué tal? A ver si le he puesto quinta labios, eh. Pero tengo un nervio ahí del estómago. Unas ganas de humitar. Que no os podéis ni imaginar. Hasta que me salga del médico no se me quita. He hablado con Ana, ya no le pasa nada, ya está bien. Y es lo que yo le... ¿Veis? Así como yo conozco a mis hijos, sé que lo que tenía Ana era el estrés de los exámenes. Han pasado los exámenes. Aunque ella sigue estudiando y preparándose para el acceso, para el selectivo. Allí le llama Nevau. Eh... Aunque ella sigue preparándose para el selectivo. Ya no es como la semana de exámenes. Que de hecho le hicieron una prueba de exámenes de selectivo. Sin contar la nota de bachiller. O sea, con un 9,99. O sea, un 10. En los exámenes del selectivo. Sin contar que luego hay que sumarle la parte específica. Jolín, se me ha metido el pelo con el ojo. Ostras. La parte específica o la parte de... Y la parte de la nota del bachiller. O sea, que está muy bien. Ay, que no tengo una servilletita ahora o qué. Un pañuelo. No sé, algo se me ha metido en el ojo. Mirad tú por donde. Pues eso, se le juntaron los exámenes de la evaluación con los exámenes de las pruebas del EVAU. Que era un simulacro. Pero vamos, que mis hijos los simulacros no se los toman a simulacros. Se los toman como lo que son, exámenes. Y con toda la presión y todos los nervios que tienen ahí. Luego los tendrán en la prueba real. Entonces, claro. Para ella fue, pues... Durillo, claro. Cómo no. A ver. Estamos hablando de una prueba complicadita. Pero bueno. La nota, no me quejo, eh. Un número 29. Que sería un 10, básicamente. Para hacer un simulacro del EVAU, no está mal. Y para estarlo... Y estaba preparándose los exámenes de esa EVAU. De esa selectividad. De ese simulacro de selectivo. Y los exámenes de la segunda evaluación. Que tampoco. Que también estamos hablando. Que por cierto, ha probado Historia de Andorra. Y le digo. Ana. Lo vi a mi viejo. Saca un 7,5 en Historia de Andorra. Digo. ¿No te preguntaron las vacas? Dice. No, mamá. Esta vez era... De lo... Bueno. Cuando los vikingos y esto. Cuando la guerra de los vikingos. Los vikingos ya de años. Invadieron Andorra. Los... Ay. No me acuerdo. Los nombres ahora mismo. Que yo también estudié eso. Pero a mí nunca me preguntaron cuántas vacas había en Andorra en el siglo tal. Que... Supongo que... Pues que... Según el profesor. Pues nada. Me voy ya para allá. Y ahora os cuento. Ahora os cuento. Porque esto ya os digo. Nebiosa. Bastante, bastante. Como ya ha salido de la doctora de José. De la del digestivo. Menuda bronca. Me ha dado la mujer. Primero porque no ha venido él. Y aunque no le iban a hacer nada a él. Quería conocerlo. Segundo porque como José tiene esa alergia rara. Esa energía. Digo. Esa anemia rara. Lo que le pasa en el hígado es que se le está acumulando la ferretina en el hígado. Y... Tienen que poner tratamiento. Claro. Tampoco es culpa mía que haya habido una pandemia mundial. Pero parece ser que... Que sí. Que posiblemente sí sea culpa mía lo de la pandemia. Y... Y la van a mandar otra vez a hematología. Claro. José antes tomaba una medicación para la... Para la... Para el control de la ferretina esta que él tiene. ¿Qué pasa? Que al llegar la pandemia y a llegar todo lo que ha llegado. Pues José ya no... Ya no podíamos salir al hospital ni a por lo de la farmacia ni nada. Y José dejó toda esa medicación. Además que le hacían bastante daño. Yo ya lo había hablado con la hematóloga. Antiguamente. Y me había propuesto hacerle algo que se llama una sangría. Que supongo que es limpiarle la sangre. Pero que suena así como a... Entonces me ha dicho... Yo le he dicho... Que debido a su trabajo él tampoco puede tomar tanta medicación. Porque él no puede conducir con tanta medicación. Entonces la... La doctora esta... Después de regañarme por todo. O sea, por todo. Me dice... Es que José es diabético. Digo... Bueno, diabético, diabético de insulina no es. Él toma una medicación porque la enfermedad... La anemia que él tiene le... Le descompensa el azúcar. Lo mismo para la alta que para la baja. Y me conteste... Seguro que será obeso. Digo... Mira, justamente no. Y beberá. Digo... Pues tampoco bebe alcohol. José no prueba el alcohol. Digo... De hecho conmigo lleva 11 años. Y no lo he visto tomar alcohol en la vida. Y no lo bebe. Porque entre otras cosas... Que estamos hablando de un trailer. Me ha preguntado si fuma. Le he dicho que sí. Y si fuma... Estuve paciente. Le he dicho que no. Que es lo mismo que el alcohol. Primero que no puede. Que José no tiene bazo. Que él... Según que cosas... Pues con el bazo no afecta. Digo... Pero por otro lado... Es que él es responsable. Lleva un trailer en las manos. Vale, vale. Dice... Bueno... Tendría que dejar el tabaco. Digo... Ya, eso llevo yo detrás del 11 años. Si usted lo consigue... De verdad que le haga un altar. Y al final ya se lo he dicho así porque... De verdad me estaba dando un bronco en la mujer. Que... Que eso... Que va... Lo va a remitir a hematología. Dice... Que no. Que ya sé que irá usted. Dice... Bueno... El día que le hagan la sangría tiene que ir él. Digo... Hombre, claro. Esto está claro. Digo... Pero si puede ser por favor... Eh... O bien organizarla para que José pida esa semana de vacaciones. Que es un día lo que va a estar. Es como... Si le hicieran una diálisis. Por lo que me ha explicado José. Porque a mí la doctora no me lo ha explicado. Que te limpian la sangre. Básicamente. El problema que tiene José en el hígado... Es... De tantas transfusiones que le han hecho... El hígado se le ha podido dilatar. Y además... Claro... Que... Una de ellas iba con hepatitis. Y entonces a él se le quedó una hepatitis... Hepatitis... Bueno... Una cosa... Una cosa crónica del hígado. Que esto ahora a mejor ya no va a ir. Que no está mal del todo. Pero que puede ir a peor. Entonces que claro que ellos cuando vieron el historial de José... Me llamaron rápido por eso. Pero no porque fuera grave de morirse. No. Que igual... La cosa se queda así. Porque él claro... Él tenía un problema que la hemoglobina se le bajaba mucho. Y por eso lo hacían transfusiones. ¿Vale? Bueno pues ahora lleva unos años con la hemoglobina bien. Estable. No le baja. Están bien. Y entonces sí que le pueden hacer el tema este de las sangrías. Por lo visto con la hemoglobina como la tenía él no era posible. Y le daban unas pastillas que valían un dineral. Pero un dineral eh. Una caja de pastillas valía casi 700 euros. O sea una burrada. Que de hecho no te las daban en la farmacia. Yo tenía que ir a la farmacia del hospital con el papel del médico. O sea imaginaros yo iba al Cira. A buscar la medicación a José. O sea una locura. Una locura. Y bueno por lo menos me he quedado tranquila en que ya no... Ya sé que no es algo muy 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 malo. A ver que no es algo bueno tampoco. Pero que no es nada de que haya que ingresarlo. Que haya que operarlo. Que no. Que es seguir un tratamiento. Tenerlo vigilado. Analíticas cada seis meses. Y ecografía cada seis meses. Y ya está. Que yo le he dicho. Digo bueno él suele tener vacaciones. Y dice bueno pues intentaremos cuadrarlo con las vacaciones. Que ella sabe que me va a ver a mí y no a él. Eso lo tiene la mujer muy claro. Para darme resultados y eso. Y... Y que me queda mucho más tranquila. No sabéis. Él me ha hecho el cuerpo así. Plofo. Y porque yo le he preguntado después de toda la bronca. Digo bueno pero que tiene en el hígado. Porque yo aquí en España solo han corrido una vez. Y ha sido por esto. Entonces entienda usted que yo esté preocupada. Entonces así cuando me ha dicho eso. Que nada. Que lo tiene ensanchado. Que es de la ferretina que tiene acumulada. Que... Lo que tiene... El... Digamos que la degeneración del hígado que tiene ya no lo va a recuperar. Pero... Que podemos evitar pues llegar a trasplantes y a cosas peores. Entonces bueno pues ya está. Esto... Es lo que hay. Pero bueno ya me quedo más tranquila en el sentido de que sé que no es algo... grave grave de cuidado. De... De... De urgencia ¿no? Que tiene que tener unos cuidados como con todo. La verdad es que José... Él se ve bien. Él se ve fuerte. Él no se ve... Él no tiene dolor. Entonces ¿qué pasa? Que al... Él al verse bien. Pues... Hace vida normal. Bien. O sea él no... No sé. No... No ve que tenga que tener ese cuidado especial. Porque no tiene dolor. No tiene molestias. No tiene nada. Entonces claro... Tendré que estar un poco más encima de él ahora con esto también. Al final me va a coger manía el hombre. Pero bueno... Me ha quedado descanso. Entre que ayer ya hablé con Ana y me dijo que estaba mejor. Que ya se le había parado de caer el pelo. Por lo menos tanto como se le caía. Que ya se encontraba más fuerte. Que ya dormía mejor por la noche. Y José lo que me ha dicho una doctora... Dentro de la preocupación que claro... Tiene algo que no es... Algo que no es bueno pero que tampoco es... O sea es algo que tiene y que no va a mejorar. Pero que podemos hacer que no en peor. Y con tal y como hasta ahora... No le va a pasar nada malo. Tiene que cuidarse y punto. Ya me ha quedado más tranquila. Bueno... Y parece que... El cuerpo... Ahora me ha hecho un relax así. O sea es que lo he notado de repente. Me ha hecho... Como que... Estaba todo tenso y se ha quedado flojo. Pero bueno... Ya he hablado con él. Ya le he dicho que... Es que no me puedo ir yo a comer todas sus broncas. Porque él no hace las cosas bien. Y me dice que me lo agradece. Claro. Qué gracioso. Voy yo... Me como la bronca. Cuando te vea a ti... Ya me ha visto a mí varias veces. Ya se ha desahogado conmigo. Ya contigo ya está contenta. Entonces te eres muy poca vergüenza macho. Y se ha reído. Ahora me ha pedido que vaya a Mercadona y le compre toallitas. Así que... Que no le quedan. Así que pasaré por el Mercadona ahora. Y le cogeré las toallitas. Y luego llamo de para casa. Porque sé que luego yo ya no voy a salir. Para nada. O sea no tengo claro. Qué terror. Por favor. De verdad eh. Ahora me estoy... Ahora me da la risa esa flojilla. Que no sabe si reír. Si llorar. Todo después de hablar con Jose. Y de explicarle ¿no? Pero... La verdad que lo he pasado muy 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 mal eh. He estado sin dormir noches y noches. Que total para nada. Para nada. La preocupación está. Y va a seguir. Porque tiene algo. Pero no es algo... No es como lo de Ana. Por ejemplo. No es algo que me digan. Llévatelo al hospital. Que hay que operarlo. Que hay que hacerle... No. Que es algo que bueno. Que tiene que tener un cuidado. Un control médico. Pero claro. Es que... Es lo que he dicho la doctora. Entiéndame a mí. Dice hombre. Vienes muy asustada. Digo hombre. Entiéndame a mí. Yo... Mi... Aquí en España. En Valencia. Yo creo que es en España. Generalizado. Las listas de esperas. Para que te vea un médico. A veces son astronómicas. Para que te operen. O para cualquier cosa. Ya ni le cuento. Solo han corrido una vez. En 23 años que llevo yo aquí. Fue con lo de mi hija. Digo. Como usted comprenderá. Para mí. Eh... Para mí esto es... Eh... Era lo mismo. Era que había algo grave. Entonces tiene que entenderlo que... Por mucho que mi mente quisiera decir. No, no. Es algo normal. Después de la ecografía. Que te vea un especialista. Aunque mi mente dijera eso. Mi corazón no lo decía. Entonces... Yo lo he pasado mal. Y no se lo puedes decir a José. Porque él está en un camión. En un trailer. Iba un volante en las manos. Ahora este fin de semana. Cuando venga. Se lo diré. Que por favor. Que haga bien las cosas. Porque yo no puedo pasarlo así. Y ya está. Y seguiré preocupándome. Por supuesto. Pero... Dentro de la preocupación. Pues ya es algo... Como... Una preocupación más relajada. Ya sé que no va a entrar en un hospital. Que no le tienen que operar. Que no tiene nada de vida o muerte. No ahora. Si no se cuida. A lo mejor sí. La lamentamos de aquí a un tiempo. Pero ahora mismo no. Y esto pues... Me pesa. A mí me pesa. Imagino que a cualquier persona. Que quiera a su marido. Pues también le pesaría. Bueno. Pues nada. Me voy a ir al Mercadona. Voy a ir a comprarle... Las toallitas. Por cierto. Tengo que hacerme el té. Que tengo té en casa. Porque esta mañana he levantado. Pero súper hinchada. Pero ya no solo de la cara. Sino del estómago. La barriga no. El estómago. Súper hinchado. Estoy pasando bastante el corte de la Guardia Civil. Así que ahora para venir a casa. Me prepararé la infusión. De verdad. Que estoy de... La obstárica viva, eh. Este hombre acabará conmigo. Yo le he dicho y digo... Claro. Tiene que entender que... Soy yo la que va a sus médicos. Si se nos pisa un médico suyo y otro mío. Yo me veo en el hospital de una punta a la otra. Perdona. Que es que tengo cita con este médico. Eh... Después vengo. Vale, vale. Que tengo la cita a las 5 y aquí la tengo a las 5 y 10. Pues mira. Pasa ya. Que te quedan 10 minutos para la otra cita y te atiendo enseguida. Pues venga. Yo lo he hecho. Así de veces. Así de veces. Incluso con mis hijos. Tener cita en uno en el otorrino y el otro en el dentista. Y tener que estar barajando niños. O Juan Diego en el de la anemia. Y la Ana en el reumatólogo. En el del riñón. En el nefrólogo. Y yo me he tenido que estar duplicando en el hospital. Porque te cita en el mismo día con un cuarto de hora de diferencia. Y claro. Si no vas. Te cierran el historial. Que ese es el problema. Y a lo mejor no vas. No porque no quieras. Sino porque estás en la sala de al lado con otro hijo. Pero bueno. Ahora ya. No tengo ese problema. No tengo ese problema con. Con lo de Jose. O sea. Con los hijos. Ahora ya. Pues digamos que. Estoy al 70% para Jose. Porque el otro 30% me lo reservo para mí. Para mis visitas médicas y mis cosas. Luego. Pues nada. Ya estoy en el mercado. Voy a comprarle las toallitas a este hombre. Y me voy para casa. Y así. Si llega esta tarde. Que no creo. Porque dice que todavía. No le han descargado. Y después de descargarle. En picasen. Tiene que ir a Sagunto a cargar. No creo que llegue. Para. Para comer. Así que no sé. Ya veremos. Qué hago. Pues nada. Voy a entrar a comprar al mercado. Bueno. Pues mirad. Son las 11. Y 3 minutos. 11 y 3 minutos. Bueno. Ahora lo voy a ir en el horno también. Tengo. Bueno. Las 11. Y 4 minutos. Un cocidito. En marcha. Al fuego. Por cierto. No encuentro. La chisma esta. De. La válvula. De la olla a presión. Eso se puede comprar en cualquier sitio. Hay que comprarla expresamente. La he perdido. La he perdido. No sé dónde está. No la encuentro. Así que. Por favor. Decírmelo. Porque ahora. La olla a presión. Se haría más rápido. Que al fuego normal. El cocidito. Bueno. Tengo aquí mi pan. Fermentando. Mi té. Hecho. Ahí tengo el trípode. Porque ya grabé receta. Y está aquí. Por si acaso. Grabó y algo. Más cosas. Comedor. Recogido. Ahora me sentaré. Que este me llama. Mi cuarto. Lo tengo ya. Con las sábanas. Levantadas. Para. Para hacer la cama. Pero quiero que se ventile un poco más. Me las he dejado quitadas esta mañana. Pero bueno. Mirad. Uy. Si tengo la luz encendida aquí. Ya no tengo las sábanas. Lo tengo todo ahí. Bien dobladito. Y tengo pues eso. La ventana ahí ya. Con una rajita pequeña. Abierta. Y la cama hecha. El baño recogido. Toda la casa la tengo ya recogida. A las 11 de la mañana. Llego al médico de lo de Jose. Lo de no dormir. Me cunde mucho. Pero bueno. Esta si bien la cosa. Y ahora. Voy a. Primero sentarme. Cinco minutitos en el sillón. Porque lo necesito. Por cierto. Que me decís de mi maquillaje de hoy. En serio. Deja de hacer tonterías. Eva. Que estoy más animada. Se me nota un montón. ¿Verdad? Ya lo sé. Yo también me lo noto. Voy a abrir. Que me entre. Ahora dentro de una horita. Empezará a entrar el sol. Porque hoy está el cielo. Azul, 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 azul. Está destapado totalmente. Así que dentro de un ratito. Me empezará a entrar sol. Tengo una lavadora para poner. Pero. No la voy a poner. Porque viene Jose. Entonces. Tengo que lavarle su ropa. Y. Tengo que hacer. Tengo que hacer. Tengo que preparar vídeo. Para hoy. Y para mañana. Y a dejarme los hechos. Y a ver a qué hora llega Jose. Uf. Ni daba a sentarme. A ver a qué hora llega Jose. Para ir a Valencia. Con Juan Diego. Y aquí. Así están las cosas. Todo preparado. Todo recogido. De verdad que. Cuando el médico me ha dicho. Lo que me ha dicho. A ver. Que sí. Que tiene su gravedad. Que no le estoy quitando gravedad. A la cosa. Le estoy quitando. Urgencia. Que no es lo mismo. O sea. Que él. Con su tratamiento. Y con sus cosas que le hagan. Pues. Y portándose bien. Que ya me encargaré yo. De que se porte bien. Pues. No va a agravar lo que tiene. El cuerpo. Es que me ha hecho plof. Porque estaba sentada. Si no. Yo creo que me caigo. Lo tenía tan en tensión. Que os digo. Que. A ver. Tengo dolor. Pero no es ese dolor. Que he tenido estos días atrás. Chica que hasta el dolor se me ha pasado. O sea. El dolor. El dolor sigue. Que no se va a explicarlo. Tenía tan. Tengo dolor igual. En las articulaciones y tal. Pero como que se ha rebajado un poquito. Estaba yo creo que tan 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 tensa. Esperándome lo peor. Que ya Judith me dijo. Eva. No te preocupes. Que a veces esto pasa. Te llaman. Tienen un hueco y te llaman. Que no va a ser nada. Pero yo que sé. El ser humano. Parece ser que somos así. De pesimistas. Estas por naturaleza. Ya le he pegado yo la bronquilla también a José. Porque claro. Me deja a mí estas cosas. Que al fin y al cabo. Sí. Que yo me puedo preocupar por él. Pero. La bronca. Bueno. Mis broncas son. Como son. Que se lo toma risa. Así que voy a descansar mis cinco minutitos. Y. Voy a hacer la cama. Primero de todo. Pondré a la Yeri a trabajar. Que trabaje ella hoy. Que primero aspire y luego fregue. Puede aspirar y fregar a la vez. Pero yo. Primero aspirar. Y luego ya fregar. Porque si la mando a fregar. No me aspira las alfombras. Porque no entran las alfombras para fregar. Así que pondré a la Yeri a trabajar. Y yo. También. Trabajaremos las dos hoy. Así que ala. A tomarme un descansito. Pues nada. Que acabo de hablar con Judith. Y le he preguntado a ella. Lo de la válvula. Porque claro. Es que. No es lo mismo cerrar la olla. Y que eso se haga. En. Una hora. O cuarenta y cinco minutos. Hora y media. Que tenerla cuatro horas. Ahí a la luz. Y ella me ha dicho que sí. Que vale. Que vale la estándar. Así que ya os encuentro una estándar. Ay. Y así. Bueno. Pues. La cierro. Con su válvula. Y ya está. Y ahora cuando llegue a casa. La llamaré. Y le preguntaré. Cuánto tiempo tarda. Ya no me acuerdo. Yo hace ya muy buen tiempo. Que no lo hago así. Pero bueno. A ver qué tal. Hola. Buenas. Buenas. Mira Joseta. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Siempre hace lo mismo. Mira. La luna. Buenos días. Buenos días. Está la luna. Pues nos hemos venido de paso. Que le diga buenos días. Buenas tardes. Si. No. No llevo nada. El coche. Ah no. El coche no. Si hay. No, no hay. Está lo de enchufar. No hay. No hay. Que me llevo. Bueno. No hay. No. 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 No se ha fumado. No. Tranquilo que encontrar algo. Ahí. Pues nada. eso, que estamos de Valencia nos hemos venido de paseo un ratillo es que claro, si te mueves muevo yo la cabeza, se va de la eres tú el que te ha movido ahora pues eso, que nos vamos por Cullera, lo vamos a dejar en casa que lo veis poco porque trabaja bastante mañana también mañana también entre trabajo y estudio está muy ocupada esta criaturita nos vemos pronto nos vemos prontito chao pues aquí con esta imagen de todos nos despedimos el vídeo ya mañana más y mejor que espero que que os haya gustado, que ha sido un día que bueno, que se me nota en la cara ya directamente que el cambio, la relajación, la felicidad también por estar con mi hijo y con mi marido y que muchas gracias a todas por todo el apoyo que me habéis dado, que todo el apoyo que me me habéis brindado, el cariño que habéis estado a mi lado apoyándome que teníais toda razón que no iba a ser nada pero cuando hay corazón de por medio no se puede mandar la cabeza no rige igual que cuando hay sentimiento la cabeza no manda manda el corazón muchas gracias por estar a mi lado por acompañarnos ser felices y con este chico tan guapo que es mi hijo Juan Diego que voy a decir yo de él que os dejamos hasta el próximo vídeo muchas gracias buenas noches y hasta el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!